Estamos con el ingeniero Francisco Juncal Saleta, quien es el vocal de la Asociación Mexicana de Baloncesto, quien ha tenido un trabajo importante en esta zona norveracruzana, con referencia a la promoción y difusión del bien llamado Deporte Ráfaga, también en este municipio de Alamonte Mapache y Veracruz. Ingeniero, tareas importantes, próximamente vas a estar desarrollando un interesante, como atractivo, torneo de baloncesto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues antes que nada, un saludo a todo tu auditorio, Chevo, y a ti en particular. Efectivamente estamos organizando un torneo cuadrangular, así le llamamos, con varios equipos de las localidades de aquí de la zona norte del estado de Veracruz, entre los cuales hemos invitado a la ciudad de Naranjos con el entrenador Mario Méndez, el entrenador de Cerro Azul, el profesor del máster, así le conocemos por aquí en la zona, con un entrenador local de aquí de Álamo, de Polo Nuevo, Alberto Romero, y con el equipo de San Francisco. Estamos buscando promover este deporte en las categorías de primaria, que todavía está un poco rezagado en la zona. Muy pocos lugares se han preocupado por estas categorías, cual más trabaja con los grandes, ¿verdad? El día, en estos días tuvimos una reunión con ellos y estamos dispuestos a conjuntar todas las herramientas y trabajar por el bien de este deporte, sobre todo en estas categorías, con la finalidad de que en el estado, la zona norte principalmente, tengamos una buena participación en las Olimpiadas Estatales que se va a aproximar. Pues es interesante, ingeniero, sobre todo las acciones que llevan a cabo. Bien recuerdo cómo antaño se daban estos torneos interescolares, donde participaban todas las instituciones de nivel primaria de la cabecera municipal principalmente, ya posteriormente los de las comunidades también participaban en eventos que se desarrollaban en este extensio de encho municipio de Álamo, Temapacho, Veracruz. Y de igual manera recientemente llevaste a cabo un muy bonito torneo allá en la cancha que se ubica por el Monumento a la Magra. Efectivamente, a Dios gracias nos dio la oportunidad de terminar un torneo más, en el cual participaron varias escuelas de este municipio y pues una competencia muy reñida entre las escuelas primarias, en la cual, bueno, recordamos el campeón que fue la escuela primaria Salvador Díaz Mirón y consideramos que este torneo que estamos organizando, que ahora lo queremos denominar ya regional, porque no es solamente local, tenga las mismas expectativas y sea de la misma talla para los mismos equipos y la calidad sobre todo en la organización con la que seguimos trabajando, con la licenciada Maite Rojas y con el profesor Rodolfo Cuervo en el tema organizativo de todo este gran torneo. Pues bien encaminados los esfuerzos, ingeniero, te deseamos el éxito como siempre en los compromisos que llevas a cabo con los equipos de baloncesto, sobre todo en las categorías menores. Pues muchísimas gracias y ahí estamos al pendiente, cualquier información de algún equipo que quiera integrarse, con todo gusto un servidor está a sus órdenes y adelante. Gracias ingeniero y adelante con la promoción y difusión del baloncesto. Gracias, gracias.